Una salud realmente fuerte en lo que a turismo rural se refiere. Esto es lo que están haciendo desde ya muchas familias de la región de Murcia. Este fin de semana ya con reservas. Va a ser más seguro viajar dentro, además que es lo que podemos, dentro de nuestro propio territorio, dentro de la región. Y atentos porque Peque Valdrich hoy nos enseña en plena sierra un alojamiento, vamos a conectar con ella, un alojamiento precioso con varias opciones y además también con actividades como esta, que se nos va a tirar por tirolina hoy. A ver lo que hace la chiquita. De esta guisa, estoy aquí preparada para tirarme por una tirolina porque es lunes solamente, pero bueno, como si fuera viernes. Nos preparamos para el turismo rural y en blanca, en pleno Valle de Ricote, que se puede hacer. Ahora os voy a enseñar más cosas, pero así ya de primeras, para romper el hierro. Me voy a tirar por la tirolina, ¿verdad Gaby? Así es. Venga, ¿estoy preparada? ¿No me falta nada? No, nada me falta. Vale, ¿qué tengo que hacer? Tienes que sentarte, levantar los pies. Levanto, no me sueltes. No me sueltes, no me sueltes aún, ¿ya? No, te asquilo. ¿Estás ahí? Sí. Venga, vámonos. ¡Venga, vámonos! No, el recorrido es largo, ¿eh? Hasta que llega al final, ahí tenemos a Peque Valdrich llegando hasta el final de esa tirolina. Esta es la zona del Valle de Ricote, zona de blanca. Estamos en la Sierra de la Navella. Se la vamos a enseñar hoy con estos alojamientos y luego con otro que está a tres kilómetros de distancia. Bueno, es que ya está la gente reservando para el fin de semana. Normal. Y atentos también al...